Cuentos de políticos. En el país, debido a su tormentosa vida política, frecuentemente se cambian presidentes y cada vez el encumbrado siempre es peor que el anterior. Y el pueblo, en su impotencia de corregir el mal, se desquita creando cuentos que tienen mucho que ver con la idiosincrasia del mandatario de turno. A veces, en este pasatiempo, el pueblo es cruel porque evidencia y sin ningún miramiento las flaquezas de aquel o su origen familiar, o el honor de su esposa o su estado civil, sus vicios o sus traspiés, es decir, poniendo el dedo en la llaga y a sabiendas que lo ofenderá o humillará. Verdad también que estos cuentos muchas veces son fruto de la envidia, de la venganza, del despecho o de la villanía. No hay presidente que hubiera pasado su mandato sin que se le hubiera colgado un chiste o inventara una anécdota o un cuento. Si a presidentes como Saavedra disgustaba escuchar estas creaciones populares y prefería ignorarlas, hubo otros que la festejaban. Diz que Víctor Paz Estensoro, René Barrientos, buscaban escuchar los cuentos que les atribuían y especialmente Paz Estensoro pedía a sus ministros les relatasen el último. En este capítulo, desechamos a aquellos que hieren el honor personal. Solo incluimos los que muestran ingenio y humor pueblerinos. Salvamos estos cuentecillos de la desaparición total, que por lo mismo que son de creación espontánea y popular. Son volanderos, circunstanciales y fácil de sumergirse en el olvido, porque creo que no exista en el mundo otro pueblo cual el boliviano para olvidadizo y echar tierra a los daños que siempre le han inferido sus gobernantes. Cuentos de Don Hugo Báncer Suárez Un amanecer en Cochabamba, un borracho discolo golpeaba la puerta cerrada de una chichería. También, tambaleante e insistente, quería que le abrieran. ¡Abran, carajos! les gritaba. ¡Abran, si no quieren que meta la puerta a patadas! Las cholas desde adentro respondían al insolente. ¡No hay servicio! ¡Es tarde! ¡No moleste! Pero, como el escándalo iba en aumento, una de ellas gritó. Por últimamente, ¿quién es el atrevido que viene a golpear así nuestra puerta? ¡Vamos a llamar a los carabineros ahorita mismo! Y el borracho contestó desde afuera. ¡Báncer! ¡Carajos, Báncer! Al escuchar aquello, las cholas engudecieron de terror por las represalias que les esperaba, murmurando y levantándose. ¡Dios mío! ¡Había sido el presidente Báncer! ¡Ahora! ¡¿Qué nos hará hacer? ¡Con lo malo que es! ¡Seguro nos va a mandar a torturar a Chonchocoro! ¡Abrirle, pues, fulana! Cuando abrieron la puerta, delante de ellas no estaba el presidente Báncer. Cuyo nombre tanto aterrorizaba a aquellas mujeres, sino un individuo en tremendo estado de embriaguez que al verlas les gritó furioso. ¿Van a ser ver o no van a ser ver? ¡Carajos!